Tony Galli ofrece rehabilitar el Arco Sur de Teciutlán. Este domingo fue recibido por miles de habitantes del municipio de Teciutlán. A una semana de campaña, el balance es positivo, dice en Teciutlán, Tony Galli, candidato de Sigamos Avanzando. Tuve la oportunidad de ser subsecretario también de Comunicaciones hace muchos años. Licenciado, las principales carreteras también, pero necesitan mantenimiento, rehabilitación, iluminación, iluminarias en cada uno de los municipios para mantener la seguridad. Algo que a todos nos preocupa y que no vamos a perder. Por supuesto que no lo vamos a perder. En esta campaña de amigos, en esta campaña de compromisos, en esta campaña que nos damos la mano para seguir transformando este Estado, para seguir luchando por los principios sociales, claro que caemos todos los partidos. Bienvenidos hermanos del PRD, bienvenidos hermanos de todos los partidos. Pristas también son bienvenidos. Vengan a este trabajo, vengan a cubrir a este grupo que viene luchando día a día. Hoy vengo con el corazón en la mano. Hoy vengo con la verdad de mis palabras, a incluirlos. Yo sí soy poblano. Orgullosamente nací en Puebla. Aquí está mi familia, aquí están mis hijos, aquí están mis padres, aquí están mis nietos y aquí me voy a quedar para que juntos gobernemos este gran Estado. ¡Claro que sí! En todo vamos a seguir trabajando. Ya lo hice en la capital, fui presidente municipal y en sólo 24 meses cumplí todos mis compromisos y los firmé ante notario público y voy a firmar ante notario todos los compromisos que hagamos ustedes y nosotros en esta gran campaña. ¡Claro que sí!